Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y volvemos con un nuevo gameplay en el mundo de los piratas. Lucha de cañones. Para ganar esta estrella sobrevive el ataque zombie con las plantas que te dan. No pierdas ninguna cortadora de césped. Pues bien... Ahí vemos a zombie con el loro, el cañón también. Son muy molestos esos dos. Vamos a plantar girasoles sin parar. Tenemos el coco cañón, la nuez, de los pinchos. Combinación interesante. Ahí viene el primer zombie. Vamos hasta aquí. Otro más. Pondremos dos girasoles más para ir sobrados. Bien. Bien. Perfecto. Ya tenemos suficientes. Ahora pondremos... El juelle aquí. Una nuez aquí. Pinchos por aquí. Otros pinchos aquí. Vamos, vamos. Más solecillos. Necesitamos el coco cañón. Lo antes posible. Nos queda poco. Menos de 100. Atención. 25 más. Estaremos salvados. Ahí lo tenemos. Este no es para aquí. Pero para ir bien tenemos que poner otro arriba. Vamos, vamos. Compremos... Más pinchos por aquí. Venga, 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 venga. Perfecto. Venga, 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 venga. Van cayendo como moscas. Incepción. Ahí vienen dos. Ahí lo tenemos. Coco cañón ahí arriba. Perfecto. Venga, venga, venga. Sobrevivir. Este por aquí. Cuatro menos. Bien. Vamos poniendo... Afección. Perfecto, perfecto. Vamos, vamos. Necesitamos otro coco cañón arriba. Bien. Aquí. Rápido. Uf. Vamos al límite. Vamos. Bueno, una menos. Vamos, vamos. Este fuera. Vamos. Bien, 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 bien. Uf. Nos habíamos dado cuenta. Bien. Hinchos por aquí. Vamos. Estos por aquí. Perfecto. Nutrientes. Ok, nos quitamos esos de encima. Atención. Que vienen un montón ahora. Coco cañón aquí arriba. Uf. Que no pude ya. Coco cañón casi. Perfecto. Vamos, vamos. Otros nutrientes por aquí. Vamos. Ahí lo tenemos. Dos nutrientes más. Y atención. Último tiro. Y... Perfecto. Último cañón destruido. Y nueva estrella. Madre mía. Súper difícil este nivel. Nos ha ido por poco. Tenemos que estar concentrados por todos los frentes, arriba y abajo. Si no... Adiós. Muy buenas. Conseguimos la estrella. Uf. Para mí personalmente la que me ha costado más. De las pantallas que llevamos jugando. Y desbloqueamos el nuevo nivel. Pero bueno, lo dejamos aquí por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis like. Y os suscribáis al canal para ver todos los niveles de Plants vs Zombies 2. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.